La Iguana.tv, 10 años de verdad. Es preciso recordar que a pocas horas de comunicarse las fugas en los dos ramales del gasoducto Nord Stream, los gobiernos de Suecia y Dinamarca adelantaron que lo sucedido se correspondía con una acción de sabotaje al tiempo que desde la Unión Europea prometieron una respuesta dura de comprobarse que había sido el caso. Ellos saben muy bien qué pasó ahí, la Unión Europea, lo saben muy bien. A contrapelo de toda la evidencia disponible, aunque sin mencionarlo directamente con estas declaraciones, Bruselas acusaba veladamente y yo diría tímidamente a Rusia de ser responsable del ataque bajo la premisa de que Moscú usa el pesiado hidrocarburos como mecanismo de chantaje contra sus adversarios. La Iguana.tv, la verdad hecha tendencia.